Ahí está nuestro querido Villel Valenzuela, Cerrucho, y todos bailando porque es la hora del sextayo no gusto. ¡Viste! ¿Qué va, Cerrucho? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Hola, Joaquín! ¡Hola, Cerrucho! ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Perdón, antes, ¿Joyquín? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Despertaste o no? Pero estos ojitos, ¿qué pasa? Bueno, de todos los días, tranquila, despertará. Buen día a toda la gente. ¡Arranca el día para mí ahora! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí! ¡No hay que raro, no hay que raro! ¡Ay, qué pasa, querido! ¡Presente, nos hemos invitado porque tenemos una potencia de desayuno! ¡Un solo segundito! Quiero mandarle un saludo gigante y un beso a toda la gente de Puerto Montt que ayer nos recibió con mucho cariño. ¡Ah! ¡Qué pitotea! ¡Qué pitotea! ¡Es peor que nuestro cara! Cerrucho.pituto.para.com No, pero ayer fue una linda acción. Daniela de Pompadur. Y aparte está nuestro amigo Ángelo Deiris. ¡Ay! ¿Qué les parece? Oye, esta máquina me la quisiera yo tener en la cama también. ¡Qué rico! ¡Malza, máquina! Pero llevártelo también a él que es experto, de los mejores expertos en café de la ciudad. ¡Es increíble! Oiga, pero ¿vamos con los pasteles primero? Sí, pues. ¿Acá está lleno de pasteles? ¡Ah! ¡Ah! Oye, sí, ¿cuál es la especialidad de la casa? La torta Pompadur. Bueno, vamos a romper esta misión a partir de ahora, Rodrigo. Ya, ahí hay el cochillito. Explícame, ¿qué es lo que trae la torta Pompadur? La tonta. La tonta no. La tonta no. La tonta. ¡Qué escupido! La tonta no. La tonta no. Es una tonta de hojarasca. La tonta bueno. Y bueno, y el secreto. Obviamente, no se revela. Oye, ¿tú de dónde eres? Sí, de Bolivia. De Bolivia. Qué lindo habla. Habla bonita. Vamos a probarla Pompadur. ¿Quién quiere probar Pompadur? Vamos a probarla. ¿Quién quiere probar? La reina de las tortas. ¿Quién quiere un trozo? Yo quería probar un trozo. ¿Quién me tinta que esta torta le importa a Pompadur? Es tu gusto. ¿Quién dice que tiene chocolate blanco? Sí, es la torta favorita. Oye, le gustó. También tenemos la Pompadur sin azúcar. Les mandamos para allá. ¡Viva la tonta! ¡Ya! ¡Sin azúcar! ¡Está la Pompadur sin azúcar! ¡No leo uno sencillo! ¡Sin azúcar quiere él! ¡Ah, ya, dale! Oye, que está buena esta torta. ¿Más con? ¡Sí! Pero de acá, de acá. Oye, cortale un pedacito al chiquillo del radio La Clave, para que luego no diga que solamente nosotros comemos. ¡Claro! Eso, para que disfrute. Exacto. Y le está que quita el mismo. Así luego, compadre. Oye, mándennos sin azúcar para la nave. ¿Qué ha pasado? ¿Quién quiere sin azúcar? ¿Qué ha pasado para ti? Sí, pues. Claro, esta gente que se pega en la panzada y después pide con... Pedía like. ¿Y cómo? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿El arroz hay que cuidar? ¿Esta es para Pablete? ¿Papablete? ¿Pero Pablete con tú? ¿Tienes sin azúcar? ¿Quién quiere sin azúcar? Yo. ¿Y Pablete? Ya. Oye, te quería preguntar por estos. Por los alfajores estos de acá. Son increíbles. Caídos. Ya. Yo me mandé uno. Este de acá me lo mandé chota riquísimo. Bueno, te quería ir probar. Amiga mía, ¿cómo se llama? Acá utilizamos platos. Daniela. Daniela. ¿Qué tienen estos alfajores? Estos son alfajores de maicena que llevan más arro blanco y bueno. Y el chocolate encima. Muy rico. Yo le he echado el ojo a la de chocolate. ¿Esa es el chocolate que tiene? Esa es una torta de trufa. ¡Oh! Oye, bueno, y lo pueden acompañar en realidad. ¿Cuál está el café? Lo pueden acompañar después con el café, con usted. La verdad que usted... Sí, lo vamos a ver ahora. Oye, pero mira, tú le acabas de pedir un café aquí al amigo. ¿Cómo se llama usted mismo? Ángelo. No, Ángelo hizo un café. El profesor de la Universidad del Café. El café. ¿Ya? Exquisito, de verdad. Está buenísimo. A ver, hagamos uno. Yo quiero que... Pero que contarle un poquito de lo que era la Universidad del Café. ¿Ya? Y yo quiero invitar a ustedes que sean parte de hacer un café. ¿Les parece? ¿Se atreve a hacer un café usted? Yo me atrevo, sí. Vamos a testurizar la leche, ¿ya? Lo que pasa es que mañana es el Día Internacional del Café. ¡Bravo! Es el café crudo y café... Este es el crudo. Este es el crudo. Y este es el... Yo soy súper cansado. Hay una receta súper importante aquí. Podemos adelgazar con este café, ¿no? ¿No te creo? Dame un kilo. Es café crudo. ¿Un kilo? ¿A quién quiere llevar? ¿A quién quiere llevar? ¿A quién quiere adelgazar? Porque tiene ácido clorogénico. ¿Tiene alguna propiedad? ¿Ácido clorogénico? Para bajar un poquito la... ¿Y dónde se cultiva esa... Bueno, Chira no es un productor de café, pero es específicamente... Esto, mira, distintas partes productores del mundo, Brasil, Colombia. Ese grano es de Colombia. ¿Podemos ejecutar la máquina? Es muy difícil de manejar. Es una máquina de cápsula, ¿ya? Que también sale un maravilloso café. Te invito a preparar un espresso perfecto. Lo querés preparar aquí o aquí. O hacemos... ¿Ah? ¿Tal que eres tú? Con cápsula, pero con café en grano. Me hizo un cappuccino. Un cappuccino de leche. Un cappuccino de leche. Un cappuccino de leche. Un cappuccino de leche. ¿Te traigas a Katia a hacer una leche perfecta? Ok. Entonces pesca la jarra. Yo quiero aprender. ¿Qué hago? Vamos a pescar la jarra. Pesca la jarra. Ok. Vaporizador. Vamos a... Ay, me encanta este... Ay, no quemas. Tranquila. No quemas. Casi. Ok. Mira, sacamos. A ver. Ok. Siempre tocando la leche. Pescando la leche. Pero no... Pescando la leche. Nunca adentro. Pero no adentro. Nunca me gustó el concepto. La puntita. Pescando la leche. Solamente la puntita. Exactamente. Porque algunos mueven la jarra. Entonces, la leche tiene que quedar en emulsión. Es con la misma. A ver. Casi. Solamente la puntita. No me trates así. La puntita. Vale. Abre. Le hago para allá. Y esto genera escuma, ¿no? Esto genera escuma. La leche tiene que ir rotando. Ah, qué chery. Nada más. Hay como un flujo. Un flujo de rotación y emulsión. No tienes que mover el jarro. No, no estoy moviendo. Ok. Muy bien. No te metas, Casi. No, no voy a hacer nada. Ok. Así, así. Muy bien. Y ahora... Hundo. Y corta. Y corta. Muy bien. Y ya eso también la calienta. Ya la calienta. Claro, la calienta leche tiene que... No más de 70 grados. Porque después pierde las proteínas. Ok. Sacamos. Y ahora vamos al café. Qué preferido esto. Es todo el mundo esto. El barista es... Qué bueno que en Chile ya se esté consumiendo café, café. Exacto. Ok. Ahí puse el café. Puse el café. Y ahora vamos a apretar el botón. Ya. Ya, eso todo lo hace la máquina... Todo lo hace la máquina automática. Y ella solamente va a echar la leche y... La leche y vamos a hacer una decoración. ¿Qué es? ¿Eso es clásico? En el caso del cappuccino. Hace tiempo que no hago un corazón. Claro. El cappuccino es... El cappuccino es... El cappuccino es espresso con leche. Es crema de leche. No es con crema chantilly. Hay un mal concepto. Un concepto errado. Ajá. Te fijas, el cappuccino es verdadero. Es con espuma. Es con espuma de leche. ¿Ya? Ok. Y aquí, si la cámara pueda mostrar, ojalá que siempre el espresso salga así. Un color avellana. Un color avellana. Tiene que tener un color avellana, una consistencia y una tesis. El cuerpo del café, qué rico. ¿Y existe una universidad del café? La universidad del café, miren, imagínate, ya llevamos dos mil alumnos ya capacitados. Me encanta el café. Oye, ¿y es tan poquito como esto solamente? Claro. ¿Por qué tan poco? Esto tiene menos cafeína. Si yo lleno esa taza, sería más cafeína. Hay un concepto errado. La gente piensa que tomando una taza llena, toma menos cafeína. Ah. O sea, aquí estamos tomando menos cafeína. Querido. Oye, el aroma. ¿Sabes qué quiero? ¿Te puedo pedir yo? Restrato. ¿Un negro amargo? No. Un negro amargo. Oye, dime una cosa, pero el aroma también es importante. El aroma es importante. Es bien penetrante, ¿ah? El aroma, cuerpo y el aroma. No, este café es una mezcla de diferentes orígenes. Ya, Ili tiene más de 21 países productores donde hay 9 ingredientes de la mejor arábica. ¿Le vamos? ¿Le vamos a...? ¿Le vamos a...? ¿Pongamos acá? Dale. Ok. Y el corazón, ¿dónde lo dibujo? Mueve la taza. Mueve. ¿Esto? Mueve la jarra, la jarra. ¿Esto? Mueve. ¿Qué? Mira. Obvio, con la espuma. Movemos la jarra. Así. Es de... Es de... Es de... A ver. A mí me hizo un corazón y me escribió pata. No lo siento. ¿Aquí te vas a la taza? ¿Ves con la taza? Dale, la jarra. ¿Qué hago una jarra? Mueve la jarra. Hay que... ¿Qué sé si te voy a la jarra? ¡No sé! ¿Ves? De arriba. Dale de arriba. No me va a salir. No sé si te vas a la taza. Mira, mira, mira. Dale, dale, casi. Dale, dale. Ey. No te crees. Ahí va, ahí va. Ok. Ahí está. ¡Muy bien! ¡Me salió un corazón! ¡Muy bien! ¿Viste? Y un... ¿Te crees que queda con mi corazón? Pero se pueden hacer ositos, flores, mariposas, la figura que tú miras. La figura que uno tiene. Es que el barista es el que entrega el sello de la taza. Es cierto que existe una universidad del café. La universidad del café. Pero si la pregunta se requiere. Está en el eduario año 29-23. Ya Santa Historia es la que trae a Chile la universidad del café. Y hay concursos nacionales e internacionales de arte en café. De arte. Exactamente. Todos los jueves en el mes hace un TNT. Yo vi a la Mona Lisa en un café. Sí. Oye, ¿qué tiene? Yo una vez vi a la autógrafa de Walt Disney en un café. ¡Calla! ¿Tiene el café? Bueno, es antioxidante. Para el organismo. Por ejemplo, yo me tomo un café en mi gasolina para mi cerebro. Yo despierto con un café. ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! Lo que pasa es que lo que él decía es súper importante. Hoy día los grandes productores de café brasileños y colombianos hacen una serie, digamos, hay un abanico de tipos de café con distintas propiedades. Exacto. No es un solo café. Entonces, hoy día uno va, hay algunos catadores de café. Es verdad. Hay toda una industria mucho más de lo que conocíamos hace 5 o 10 años. Está creciendo la cultura del café. Por ejemplo, la fruta del café es muy parecida a así. Viene la fruta. Yo te creo. Es algo parecido. La fruta del café, dentro de la fruta vienen dos granos. O dos semillas. Dos semillas. Perdón. ¿Cuánto café debería consumir una persona diariamente? Depende. O sea, cuatro espressos está bien. Porque la cafeína, si uno toma café, la cafeína se demora 7 horas. ¿Cuál es el mejor acompañamiento para el café? Segunda. Por ejemplo, si hay un café de Etiopía, lo mejor es algo cítrico que hay por ahí. ¿Ya? Si es un café de Brasil o algo con chocolate. Mira, ¿cuál es el café de Brasil más te gusta? Porque a mí el que más me gusta es... Ili. Ili. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene una tecnología diferente. Yo aquí le traje un regalo. Regalo para ustedes. Ah, ¿qué tal? Yo consumo... Agarro como café Ili. ¿Pasá, me un agarro? Ay, yo creo que quiero... ¿Qué? Y este es en grano, todo en grano. Ya, apúrense, agarra, porque... ¿Y cómo lo ha caído? Eso es bueno. Ay, pero parece otra cosa esto. ¿Qué? Pero esto necesita moler el café. Necesita moler. Hay que moler. Hay que moler. Eso era. ¿Cómo lo muelo? Con un molinillo. Eso es con un molinillo. Ya, ojo. ¿Qué? 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 Estúpida. Pero es importante saber... Estúpida. ¿Cómo lo muelo? Me acabas de decir... Estúpida. Con un molinillo. Oye, mira que lindo. Con un lado. El café se muele con un molinillo. Oye, mira que lindo. No, lo que pasa es que está haciendo el café. Lo que pasa es que hay máquinas también para moler el café. Ese pícnic. Y está eso que... ¿Qué a propósito? Esto es más artesanal, ¿no es cierto? Es más artesanal. Ojo. ¿Y vos? No. Es muy importante cómo guardamos el café. ¿Ya? Porque el café es como la manzana. ¿Cómo se va a hacer? Si yo la pelo, la manzana, ¿qué le pasa a la... Se oxida. Entonces el café también. El café, cuando el café está molido, dura aproximadamente una hora. Así que cuando compren café molido, lo mejor es la puerta del refrigerador. Eso yo puedo. ¿Por qué? Porque el calor lo oxida. Permiso, voy a abrirlo. Sí, adelante. Sí. La luz también lo oxida, ¿cierto? Sí. La temperatura, el ambiente, sí. Por eso siempre es bueno que esté el contenedor. Ojalá en el... Ojalá en la lata y en el refrigerador. Ah, mira, mira, mira. Mira el vacío. Mira esto. Eso trae nitrógeno, ¿ya? Cuidado que puede explotar. No, no. ¿Verdad? No. Sale un gas. Este es nitrógeno. Nosotros le sacamos el oxígeno y le inyectamos nitrógeno. Muy bien. Mira cómo es el olor. Ahí está. ¡Oh, el olor! A ver. Mira, Cata. El aroma a pan tostado, chocolate, caramelo. Bueno, de hecho, con este perfume, con olor al café. Exactamente. Que es muy agradable. Para mostrarlo. No, se utilizan muchas bases. Para neutralizar los olores tan... Pobre, exacto. Además, que no hay nada más rico cuando te muelen el café. Y sale el aroma. Sale todo el aroma. El café es mejor, recién molido. Pero a mí me gusta... Y lo puedo moler acá en el molinillo solo, a capela. Ok. Sin nada, sin azúcar, sin nada. ¿Lo puedo moler acá? El azúcar también está en los sabores. Sí, perfecto. Hacemos aquí. Voy a estar dos días moliéndonos. Bueno, un poquito. No te creas. ¿Cuánto le he hecho acá? Dale nomás. Dale. Oh, dale. Oh, dale. Así me gusta lo mío. Sí, mío. Están como los molinillos de la abuela. Los molinillos de darle y darle. Y abajo con el cajoncito. Exacto. Es un regalo de mi papá. Esa es la proporción. Lo traigo a todas las clases que voy. A todas las clases que voy, llevo mi molinito. ¿Esa sería la proporción para una taza, por ejemplo, este que está hasta ahí? Son aproximadamente 7 a 10 gramos por 200 ml. Mira, voy a hacer algo. Voy a moler esto y no lo voy a tomar. Así, perfecto. ¿Cuántas horas voy a hacer aquí? No, si ya está. Mira acá. Me voy la fuerza de la mano. Sigue elevando un poquito más. Dale más. Decía que ya está moliendo el café. Ah, qué maravilla la máquina. Oye, ¿y estas máquinas yo las puedo conseguir en algún lado, no? Yo te traigo de España también. Santavictoria.cl Tengo lo típico de... Listo, ahí se fue. Ahí vamos. ¿De aquí? Espérame, que ahí queda un poquito más. Oye, Katy. Oye, sale el olor. ¿Caterina? ¿Qué capacidad tiene este molinillo? Eso, ¿cuánto hay ahí? 30 gramos. 30 gramos. Mira. ¿Quién sabe lo, Katy? El olor. Sale, no, es espectacular. Ok. Ay, tiene un poco. ¿Qué hago yo con aquí? ¿Qué pasó? Mira, Katy, yo te voy a dar una receta. Este café, si yo lo mezclo, lo mojo, lo mezclo con azúcar, le pongo aceite de oliva y hago un espoliante natural. ¿Sí? Es el café que uno después consume. El café que se bota también se tiene que utilizar. La borra se tiene que utilizar también. Yo la uso, ¿sabes para qué? Para las plantas. Sí, Gremín. Sí, muy bien. Hay que tener cuidado. Tengo buena duda. ¿Cuándo fue la última vez que quedaste así de molida? El Rodrigo siempre va a estar molida. ¿Por qué siempre es tan imposible, tan cochino? Oye, amigo mío, pero lo que no entiendo... ¿Qué no entiendo? Yo acabo de moler este café, pero este no es el que yo me tomo. ¿Ese? ¿Es el café molido? Lo tienes que mezclar con agua, en alguna máquina. Incluso puedes mezclar en una taza, lo mezclar y después lo vas colando. ¿Y lo cuelos? Claro, y no va a salir como un espresso porque es un brío, o sea, es un percolar. ¿De qué aspecto? El espresso necesita tener una fuerza. Y si lo pones, por ejemplo, en estos filtros que ven en el papel o de las cucharitas estas, ¿lo puedes poner ahí? Sí, ahí puede ser. Directamente. ¿Cuál torta quieres, Pablete, que te llevemos con el café? Ya leo, Pompadour, de la azúcar. Ah, ya, hagamos una torta con la ruta. Muy bien, vamos. Yo quiero un café. Ok. Oiga, amiga mía, ¿dónde está la Pompadour? Estamos en Ñuñoa, Aníbal Aracena, Pedro Valdivia y Campos de Deportes. Oye, mira qué bonita, mostremos la torta que nos trajo porque hay una que... Yo la probé. ...mucho gusto. Que tiene, esta es como el le gusta Luce, tiene bizcocho, maracuyá. Buena. ¿Y qué más tenía esta? Esta es de mango. Muy de mango. Biccocho de vainilla y chocolate. Yo percibí un toquecito de almendras. Sí, tiene, está remujado el bizcocho en rato. En coñal. Coñal. Muy rica, muchas gracias. Este es el día internacional de mañana. 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 Y hay una celebración, ponte tú, yo me imagino que Colombia celebrará... Sí, Colombia celebrará. ...con un carnaval en las calles, ¿o no? Sí, gracias a los que recolectan el café. Mira, la torcita para preparar el desayuno. El pavlete, esa es la de pavlete. Están peleando, ¿eh? Pelea siempre Colombia por el primer puesto. Y cuando queda segundo, les entra un cabreo. Oye, José, y quedan cinco días para el plebiscito en Colombia, Rafa. Sí. Sí, pues cinco días para el plebiscito en Colombia, por la... Sí, pero qué bueno que estamos... Hoy día viene una entrevista que vale la pena mirar si quieren revisar el caso de Colombia. Lo comentábamos con la cata en la mañana, permiso, del expresidente Álvaro Uribe, que ha hecho una campaña por el no. Él llama a rechazar el acuerdo de Juan Manuel Santos. Dice que la economía colombiana queda entregada a la guerrilla, que cómo es posible que los guerrilleros queden ahora representados políticamente. Dice que Colombia queda en el camino de Venezuela, prácticamente. Yo creo que uno puede tomar distancia del análisis y mirar el fenómeno. Es interesante. Porque uno puede decir, ¿quién se puede oponer a un acuerdo de paz? O sea, es demencial. Bueno, pero ahí el expresidente Uribe, con su historia, como yo lo mencionaba ayer, vinculado a los paramilitares, su idea de llevar adelante asaltos militares sin medir muchas consecuencias. Bueno, ahí hay una mirada interesante. Ahora, igual hay que recordar que Santos fue ministro de defensa de Uribe. O sea, en un principio iba a seguir con esa línea, pero después se desmarcaron completamente, se distanciaron, incluso se enemistaron. Pese a haber trabajado juntos y a haber partido Santos con la misma política. Y en el mismo diario La Tercera hoy día, viene una pequeña biografía en la parte superior de ese artículo, de todas las personas... ¿Tú eres colombiana? No. No, es boliviana. No. Arriba de todos los asesores que tuvo Juan Manuel Santos, algunos de Israel, otros vinculados a la Universidad de Harvard, que lo ayudaron a la elaboración de un documento. Y dice, en el fondo, que la guerrilla colombiana ahora sale, deja las armas, ¿no?, garantiza seguridad y se transforma en un movimiento político. Ahora, esto ha ocurrido, pasó con el Sinn Féin de alguna manera en Irlanda. O sea, ha habido otros espacios de negociación en la historia, con los andinitas también, tienes toda la razón. En España. Un movimiento guerrillero o un movimiento que reivindica la lucha armada, se le entregan ciertas cuotas de representación, porque los movimientos guerrilleros en la década de 60 y 70, surgen también con una idea del mundo. No puede estar de acuerdo o no con eso, no nos metamos ahí. Pero tienen un proyecto de, digamos, de país, de sociedad, y tú les tienes que entregar, dentro de los marcos de negociación, posibilidades que dentro del juego democrático, esos movimientos representen a quienes creen en ese ideal también. Y eso está detrás en el acuerdo que fuimos con Juan Manuel Santos hace algunos días atrás en Cartagena. Es súper importante lo que está pasando y vamos a estar pendientes de eso. Amigos míos, gracias por el café, a la bacelería también por favor, que es una tradición también en nuestro país, muchísimas gracias.